El fiscal general del estado, Carlos Bacamancheno, confirmó que el exministro sí puede acogerse a la denominada cooperación eficaz y explicó en qué consiste este beneficio. Lo hizo en una entrevista anoche emitida por Ecuador TV. Él tiene que aportar datos que, como lo he mencionado en la ley, tienen que ser comprobables, verificables, certeros, datos precisos que permitan la investigación de los hechos. La cooperación eficaz, además, parte de otro criterio. ¿De cuál? Parte del criterio de que el cooperador conoce de la infracción porque intervino en ella. No es un testigo. En la cooperación eficaz se puede reducir entre un 80 y un 90% la pena. Debe quedar claro al país. No soy cuchillo de nadie. No voy a darle impunidad a nadie. No voy a perseguirle a nadie.